Saludo profesor, le habla Marina Hernández. Hoy en mi última asignación del curso básico de acrílico online, quiero mostrarle todas mis obras, todo lo que he logrado gracias a sus clases online. Partes son del curso y otras son originales mía. Quiero decirle que estoy muy agradecida porque he aprendido acerca de la perspectiva, la sombra, la luz, la mezcla de colores y muchas cosas más que antes yo no sabía porque nunca había pintado. Le agradezco todo y si tiene otro curso online estaría dispuesta a tomarlo.